Música Energía limpia. El crecimiento de la población y los avances tecnológicos requieren cada día un enorme aporte de energía. Para conseguirla, la contaminación y la explotación de los recursos naturales están esquilmando nuestro planeta. Los millones de vehículos en circulación utilizan combustibles fósiles. La enorme cantidad de electricidad que alimenta nuestras ciudades y nuestras industrias produce una ingente cantidad de CO2 que está provocando un rápido calentamiento del planeta por el efecto invernadero. El temido cambio climático que puede modificar drásticamente nuestro modelo de vida es ya más que evidente. El gran reto de la humanidad es conseguir un suministro de energía que sea sostenible y el grupo de investigación del profesor José Manuel Andújar de la Universidad de Huelva está trabajando para conseguirlo. Comenzaron investigando en el desarrollo de pilas de combustible capaces de generar electricidad utilizando hidrógeno como fuente de energía. El agua, cuya molécula está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, sería una fuente inagotable para este tipo de generadores. Pero para poder separar estos dos componentes es necesario utilizar energía. El proceso se denomina electrolisis. El grupo del profesor Andújar se ha planteado conseguir aislar el hidrógeno de una forma totalmente sostenible sin producir un solo gramo de CO2. Andalucía es un enclave privilegiado para el uso de fuentes de energía renovable como el viento o la luz solar. Los investigadores están optimizando diferentes modelos de aerogeneradores y de placas solares fotovoltaicas para producir la electricidad que romperá las moléculas de agua separando el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno producido de esta forma sostenible se almacena para poder servir como fuente de energía independiente ya del viento o el sol. Las pilas de combustible que utilizan hidrógeno tienen como único residuo vapor de agua. El oxígeno que sobra al generar el hidrógeno tiene tanta pureza que puede ser empleado como gas medicinal. Una vivienda que utilice este sistema energético no producirá la denominada huella de carbono. Es más, podría funcionar como un árbol produciendo oxígeno. Ciudades que funcionarían como bosques mejorando la calidad del aire. Es tecnológicamente posible y económicamente viable cambiar nuestro modelo económico basado en castigar permanentemente este planeta que nos acoge y deberá hacerlo también con nuestras generaciones venideras. Solamente hace falta la voluntad de invertir decididamente en este tipo de tecnología. Las viviendas pueden ser totalmente autosuficientes desde el punto de vista energético de una fuente 100% renovable. Incluso los vehículos pueden funcionar perfectamente con hidrógeno. Una de las limitaciones para su uso en automoción era la elevada presión a la que tenía que almacenarse el hidrógeno en los depósitos de combustible. Pero ya hay una solución que consiste en almacenarlo en forma sólida mezclado con metales que tienen mucha afinidad por él y que pueden incorporarlo o liberarlo fácilmente sin que tenga que estar almacenado en depósitos a alta presión. Este es el motor de un automóvil adaptado por el grupo del doctor Andújar para trabajar exclusivamente con hidrógeno. Las actuales gasolineras deberían transformarse en hidrogeneras pero la tecnología ya está disponible. Ya en 1874 Julio Verne en su novela La isla misteriosa escribió Sí, amigos míos creo que algún día se empleará el agua como combustible que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formada usados por separado o de forma conjunta proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor de una intensidad de la que el carbón no es capaz. El agua será el carbón del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!